Aunque no logres verlas, ahí están. Y en el cielo profundo, aún en las tinieblas, siempre hay algo bueno que encontrar. Las estrellas siempre brillan en las noches más oscuras. En las noches más oscuras. Las estrellas siempre brillan en las noches más oscuras. En las noches más oscuras. Las estrellas siempre brillan en las noches más oscuras.